El último conversatorio de la presente semana de información y opiniones corresponde al excontralor general del estado, el doctor Marcelo Merlo corresponde a un alto miembro de la Comisión Anticorrupción de Origen Ciudadano el doctor Ramiro Román corresponde al señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha el señor doctor Ramiro García y aspiramos también a contar con la opinión de León Roldós León Roldós se refirió esta víspera precisamente a lo que él consideró un acto de una incongruencia impresionante y por otro lado, refería León Roldós lo que sigue Para mí, llámese Bravo, Pareja Gianuccelli o Melisarle son una especie de comodines o alguien podría decir groseramente no habría querido decirlo, sicarios en la cocción ellos son actores secundarios van a ser investigados todavía no están sindicados puede ser que luego los de Karen Santos van a ser sindicados de una investigación por sus declaraciones patrimoniales y porque tienen compañía Oshor el problema no está ni en las declaraciones patrimoniales ni en las compañías Oshor el problema está en los sistemas de corrupción que caracteriza a la contratación pública del Ecuador con estos regímenes de excepción como el de Petro Ecuador con invitaciones a tres ofertantes en lo cual presenta un ofertante los otros dos no van o una oferta es tan alta o tan beneficiosa respecto a otra porque luego se agregan diferencias contractuales es muy parecido a quién es responsable del mercado de la droga el que distribuye el que está abajo el que permite la foto porque la policía lo ficha o el que maneja el mercado yo creo que aquí el sistema es el conjunto yo creo que esto hay que enjuiciar al sistema de Petro Ecuador un sistema de corrupción por las declaraciones patrimoniales de unos funcionarios pero donde subanternos aunque se llame ministros cuando es el sistema lo conjunto simplemente es desviar la atención de la materia principal EXA-FM bueno esto es lo que nosotros hay una llamada telefónica absurda así las califico entonces me las da usted administrando con un cálido saludo mis invitados de repente que contesto el teléfono a esta hora me pasa lo que me acaba de pasar pero bueno vamos adelante el tema es que también el Contralor General del Estado comenzó confirmando que la investigación de Contraloría le lleva a asegurar que Alex Bravo y Carlos Pareja y Anuseli además de Pedro Merizalde el tercero de la triangulación que inventó el gobierno le salieron flojos flojos de méritos pues no y más bien el señor Contralor General del Estado le descubrió a la cadena Ecoavisa las vinculaciones que estos caballeros tenían con empresas offshore que se habían creado precisamente para lo que están acusadas estas compañías que aparecen de un momento a otro listas a recibir capitales ingratos o cosas por el estilo entonces esto es lo que dijo recordemos también el señor Contralor General del Estado nosotros hemos detectado en estos momentos a ex funcionarios del Petro Ecuador y posiblemente a los que están en funciones que en sus declaraciones de bienes han omitido información delicada que los puede llevar a situaciones difíciles el ex presidente de Petro Ecuador Alex Bravo el actual Pedro Merizalde el ex ministro Carlos Pareja están todos incluidos en estas investigaciones como le decía estamos haciendo un análisis de los últimos siete años de los funcionarios que han pasado por estas instituciones a la misma a la misma cadena que Coavisa por una diligente acción de cobertura de Jacqueline pues le ha salido todo diez porque fue quienes pensábamos la mayor parte de los periodistas que tanto el señor Bravo como el señor Pareja Cucalón que digo Pareja Llanuzeli y el perdón es a sí a Pareja Cucalón este Carlos Pareja Llanuzeli Pedro Merizalde no Pedro Merizalde pero sí Carlos Pareja y fundamentalmente el señor Bravo el expresidente de Petroecuador todo el mundo decía incluso desde la Comisión Ciudadana Anticorrupción que ya han tomado vuelo sale más tarde el señor el señor Bravo y dice aquí estoy y no voy a salir por nada del mundo ¿qué significado tiene señores invitados esto que estoy mencionando y que van a oír un mes después de su salida de Petroecuador su ahora exgerente Alex Bravo dice que no fue destituido como lo aseguró el presidente Correa sino que presentó su renuncia porque no era ético y moralmente que yo continuara en la empresa y sirviendo al gobierno yo involucrado en los problemas de los Panamá reconoce que creó cinco empresas offshore en Panamá eso no es ni ético ni legal ni moralmente no válido eso está en una constitución y tú puedes crearla también acepta que en 2014 una de sus empresas Girbra firmó un contrato con una compañía que luego mantuvo contratos con Petroecuador pero niega haberse beneficiado de ello que el acuerdo es claro que excluye a Ecuador usted hizo esto a la par de ser funcionario público correcto pero por qué cuestionar si no era algo que afectaba como país yo no estaba regenerando eso para evadir impuestos en el país en ningún momento explica cómo su patrimonio subió de 24 mil dólares a 670 mil dólares durante los 10 años que trabajó en Petroecuador mi esposa una persona muy emprendedora trabajó en una empresa de multinivel que durante dos años fue la mayor vendedora a nivel nacional ella mantuvo facturaciones superiores a los 3 millones de dólares tengo un carro tengo mi casa en Esmeraldas tengo una construcción en Esmeraldas tengo unos terrenos pero básicamente eran bienes raíces o sea yo como mi actitud y mi aspiración de siempre que se ve yo no me malgastaba mi dinero aclara que no tiene orden de prisión y tampoco ha sido notificado con proceso judicial alguno estoy aquí para dar frente a los medios y dar frente a la justicia y todo quien que me pida cuentas no voy a huir en ningún momento voy a estar aquí voy a enfrentar como siempre he enfrentado cada uno de mis problemas también atenderá los requerimientos de la comisión de justicia de la asamblea de unas 30 llamadas sin exagerar que realicé a Carlos pareja y a Nuzeli una me salió me respondió y le pedí una entrevista como es obvio me ofreció para el día martes fecha en la que le llegan documentos con los cuales va a probar que él no tiene ninguna vinculación seguramente son certificados que van a asegurar que naturalmente las empresas ideadas por la señora emprendedora y el expresidente de Petroecuador no son del todo nítidas son son emprendedoras mismo tal como su palabra lo indica emprendedoras pero bueno vamos señoras y señores a pedirle en primer lugar al doctor Ramiro García que tenga la bondad de analizar cómo usted ubica a este a esta gestión realizada por el señor Contralor General del Estado porque fue una gestión un tanto de apuro pues no ya las cosas estaban casi definidas para el gran público y la asociación de ideas que hacía la gente ya daba pistas y signos de cómo estaba la situación pero se aligeró un ratito ese trámite de investigación y creo que ahora de salir alguna una orden de arraigo de prisión pero miren ustedes que en cambio el señor o señor Bravo dice yo no me voy a mover de aquí no cree usted doctor García que allí alguien se dijo o se dijeron ustedes me 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 intentan fregar y también la espriego ahí hay una una amenaza velada una amenaza velada efectivamente pero estamos pasando por un momento desastroso terrible y algo decía usted con una significación de alerta algo decía si un momento de récord así por supuesto gracias buenos días buenos días Marcelo buenos días a todos los oyentes en efecto esta semana hemos visto de forma más clara el proceso de deconstrucción del estado de derecho y yo creo que cada vez el marco constitucional se resquebraja de peor forma se están cometiendo inconstitucionalidades a diario por parte de la propia asamblea nacional la llamada a velar por la legalidad se están vemos que los entes de control que los entes de fiscalización que los entes de persecución penal no tienen ninguna credibilidad porque además ellos están metidos en el lío ¿qué credibilidad puede tener por ejemplo el señor fiscal general si él está metido en el tema de los Panama Papers a través de la empresa Madrigal ¿qué credibilidad puede tener la asamblea nacional cuando existen como 6 o 7 informes de contraloría respecto de enriquecimiento ilícito de sus miembros y que no han sido dados a conocer públicamente lastimosamente porque están en manos de la fiscalía que por cierto no hace absolutamente nada es decir por un lado y mire cómo se cobijan mutuamente por un lado la contraloría dice no puedo porque existe un mandato constitucional que me obliga a guardar secretos respecto de temas que están en indagación y por otro lado la fiscalía dice sí nosotros tenemos y ya procesaremos en el momento adecuado pues resulta que ese momento no llega y no ha llegado y hay una cantidad de temas que están en la fiscalía en fiscalía general además que no han sido procesados ojo uno de los temas por ejemplo y que nos responda ojalá algún rato le acepte una entrevista el señor gerente de IHI que nos respondan por ejemplo cómo es posible que hay una indagación previa respecto de un profesor o ex profesor de IHI por título falso y que hasta ahora no se ha procesado para empezar pero además cómo es posible que tengamos seis o siete asambleístas que están investigados por un enriquecimiento ilícito y que eso no se vea como ser a la opinión pública pero cuál es su conclusión respecto o su expectativa respecto al tema de la trilogía de personajes que este momento los teníamos ya allá por Miami y nada que ver se equivocó el señor coordinador de la comisión se suponía no incluso bueno hay que ver hay que ver si mantienen su palabra porque recuerde usted que Pedro Delgado dijo que iba a un matrimonio y que volvía que le hubiera estado buena la farra porque iba como tres años de fiesta nunca he visto un matrimonio que duró tanto y hasta ahora no regresa habría que ver pero ya le digo tenemos en este momento un proceso de construcción constitucional impresionante esta semana por ejemplo se emite la ley de ordenamiento territorial donde se come la autonomía municipal inconstitucional el consejo de la judicatura dicta tasas inconstitucionales porque son tasas impuestas actividades probatorias a las que califica como servicios administrativos y en este tema de los Panama Papers el día de ayer a propósito de la famosa ley de solidaridad con los damnificados le metieron una clausulita a última hora un aditamento en donde los asambleístas que ojo hoy por hoy están acusados de enriquecimiento ilícito obligan legalmente a los abogados a revelar los secretos de sus clientes esto es inconstitucional es ilegal porque atenta contra lo que dice el propio código el propio código orgánico de la función judicial que establece una prohibición expresa de los abogados es más el COIP establece como prevaricato de abogado el realizar este tipo de cosas y ahora se quiere obligar por la vía de esta ley inconstitucional a que los abogados delincamos y esto ¿quién es? por los asambleístas acusados de enriquecimiento ilícito por favor con todo respeto el otro día les decía un poco son de chiste que ahora cuando vemos funcionarios de gobiernos rodeados de policías uno no sabe si lo están cuidando o lo están llevando porque los temas de corrupción son diarios mire usted no solamente el tema del ifa que hace un rato ya se habló este tema es gravísimo y lo que vemos además este tema de petrocorona sí, sí por supuesto y lo que vemos es que se activan eso le preguntó a usted lo que usted decía Gonzalo es importantísimo se activan los mecanismos de control y de denuncias cuando ya toda la opinión pública conoce de los temas eso pasó en el FIFA gate usted se acordará que esperaron que la fiscal Lynch de los Estados Unidos por poco y les coja de los pelos a los procesados para que el fiscal procese a esos procesados producto de lo cual el señor Chiriboga está guardando prisión preventiva en su departamento de lujo y el señor Luna acaba de recibir Luna me parece que es capitán Luna acaba de recibir una sentencia de un año por lavado por el tema de lavado de activos más importante del mundo o sea si ha habido un caso de lavado de activos a nivel mundial que haya concitado por la magnitud por las características por la naturaleza el caso haya concitado la atención de todo el mundo ha sido este y aquí en el Ecuador cuando se lo procesa se procesa y se da sentencia de un año cuando a otra persona Francisco Endara por aplaudir así fue en el 11S por aplaudir le dieron 18 meses es decir si eres afecto al poder lavar activos es mucho menos grave que aplaudir ese es el nivel al que estamos llegando en nuestra institucionalidad en nuestra justicia justicia que vuelvo y repito ahora ya se deniega a los más pobres también por la vía de imposición de tasas judiciales que ese ojalá podamos la próxima semana Gonzalo hablar sobre ese tema porque ese tema es gravísimo es terrible doctor Román bienvenido el excontralor Marcelo Merlo en unos instantes con todos ustedes en la comisión se ha tratado este tema de Petro Ecuador porque mire lo que ocurre es que es el señor asambleísta Cayambe ojo el que va a la comisión ¿no es cierto? asiste y pide una audiencia y denuncia en la en la comisión el hecho de que Carlos Pareja ex ministro de hidrocarburos el ingeniero presidente de Petro Ecuador Alex Bravo han tenido han tenido mucho que ver han tenido mucho que ver en el en el registro de las empresas que han sido ubicadas para destinos inconfesables o peligrosos en el istmo de en la nación panameña más bien dicho entonces eso suena como que alguien le mandó a denunciar aquello porque ese para mí es el comienzo de todo lo que están investigando por supuesto entonces quién de quién recibió la orden el señor que allá me va a decir le he rogado cualquier cantidad de veces pone una serie de pretextos no quiere arriesgar un poquito pues no y venir a esclarecer está en el riñón de quién hay en una reunión nueve treinta y tres minutos de la mañana así de siempre lo hemos buscado reiteradamente pero el señor al señor cayambe quien le mandó a denunciar este particular le preguntó al doctor román cómo usted digamos reúne todos los los elementos que nos llevan a este momento en que estamos casi casi a punto de estallar pero de la indignación de la impotencia y de las iras no si mire Gonzalo realmente yo le agradezco la invitación para mí es realmente muy importante este medio de comunicación que siempre ha transparentado cosas y por eso acepto las invitaciones a usted Gonzalo la segunda parte es la estar acompañado de un gran amigo y hermano de muchas cosas como es Ramiro García ahora está el presidente del colegio me alegra por eso Ramiro y que a través del colegio también sigas luchando y el doctor Marcelo Merlo que ha mantenido y ha sido contralor general del estado mire Gonzalo yo no puedo revelar muchas cosas de la comisión usted comprenderá somos un colectivo pero hay información en muchos momentos y quiero dejarle claro algo que si ha sido público mire el señor contralor cada vez dice que hace una cantidad de cosas y en este mismo medio yo dije el que no hace o el que no hace los goles los ve hacer ya le quitaron incluso ciertas posiciones que tenía la contraloría y por obvias razones todo termina en asuntos administrativos o en glosas y sin querer decir que se tiene que expandir el derecho penal porque a veces nosotros pensamos en una minimización incluso del derecho penal pero vemos que hay actos dolosos y hay una intervención de los funcionarios y de no funcionarios que eso quede claro en cada uno de los casos mire gonzalo hay una cosa que si sabe el señor contralor que nunca lo ha hecho público el tema druf y voy a topar esto porque esto si fue público en la comisión hay incluso paraísos fiscales en los cuales si aparece en un dato de contraloría pero veo que él no lo hace público que hay dineros de mucha gente implicadas y que contrataron los druf fuera del país ese investigador su comisión yo sinceramente tenemos un dato muy confirmado de aquello y el contralor conoce eso y quiero hacer acuerdo de un articulito o un artículo porque ahora se utiliza mucho minimizar estos fonditos y todo se habla así con diminutivos hay un artículo el 319 del COIF que dice que hay omisión en el control de lavado de activos porque aquí no me pueden decir que cuando hay colocación en sobrecimiento conversión integración de capitales no hay lavado de activos cuando hablan de offshores y de tantas cosas es que ha sido legal en panamá por eso nos fuimos allá o porque estuvimos justamente mal en el país porque los banqueros nos dejaron mal por obvias razones hay temas que no han prescrito yo quiero dejar claro que estamos en el 2016 y hablan de temas que desde el 2006 han venido produciéndose acaso no se acuerda la ley del 2003 justamente que hablaba en el artículo 14 y otros que es lo que teníamos que hacer el lavado de activos con este tipo de cosas y que ahora vemos y perdón perdón Gonzalo mire yo no soy juez de nadie pero si creo que como abogado en libre ejercicio y como miembro de una comisión ciudadana no solamente con indignación porque no creo que tenemos que hablar que los ecuatorianos si usted pregunta al ecuatoriano de pie de ecuatoriana que se encuentra en un bus en la metrovía o está en cualquier lugar del país y se oiga que pase mi patria pues resulta que el señor Callao me va a la asamblea y dice aquí está una trilogía yo quiero preguntar dónde están los demás y los demás están haciendo investigaciones pues y tienen que hacer como acto de función sus cosas y cumplen su función por eso yo estoy de acuerdo contigo Ramiro pues dice cómo es posible que la fiscalía no haga nada o que diga voy a ver cuándo realizo están esperando los tiempos de prescripción ok pero si es cierto que nosotros tenemos en la culpabilidad haciendo o dejando de hacer queriendo hacer o dejar queriendo dejar de hacer acción o misión pues la misión en el acto de función es clarísimo entonces yo creo en este caso entonces qué ocurre cómo ubica usted a los personajes y a sus misiones estratégicas mire lo que quieren es desviarnos la atención desde mi punto de vista por tema económico por obvias razones estamos 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 en una situación económica en el país terrible usted comprenderá que mire no no hay créditos de bancarios nadie tiene circulante y tenemos una dolarización que quieren también que vea la dolarización que quieren yo soy economista que los economistas se dedican a eso pero veo que los economistas que nos gobiernan no dan pie con bola perdóneme que hable así ¿por qué? porque en definitiva mire como estamos la primera parte es esa la segunda si nosotros tenemos tipos penales que saben que existen los tipos penales y justamente se maneja esta parte de los lavados de activos esa colocación o tratar de esconder las cosas esconder el dinero esconder los bienes no aparecer miren ¿por qué no dejan el dinero en el país? yo alguna vez les he dicho devuelvan lo que se han llevado lo dije en un medio de comunicación porque si nosotros recibiríamos toda esa cantidad de miles de millones de dólares que ahora estamos viendo que se va poco a poco transparentando pues entonces no estaríamos los ecuatorianos como estamos ¿quién denuncia Bravo? ¿qué intereses hay atrás que denuncien de alguna manera los ubiquen en una trilogía que hagan los esfuerzos individuales o colectivos que hagan siempre caen los tres porque son una trilogía coherente de protagonistas de esto que estamos tratando de adivinar entre ciudadanos de buena voluntad y de buena fe entonces usted como ex contralor general de la nación ¿usted cree que el actual contralor ha estado a la cabeza digamos de la indagación buscando los elementos o sabiendo más bien silenciando como han ocurrido en otras administraciones de la entidad de control no le acuso solamente al doctor Poli pero así aparece reacciona después de que las cosas ya están perfectamente definidas para que saltándose de él vayan directamente a exigir al fiscal en este caso esas cosas no han ocurrido en estos episodios que hoy nos alarman ¿qué nos puede decir esta mañana el doctor Marcelo Merlo? Gracias Gonzalo por invitarnos esta mañana y compartir con dos distinguidos abogados y bueno pues presidente de abogados de Quito es nuestro presidente celebro que esté en manos ahora de Ramiro García esta organización que es muy importante y lo que acaba de decir a lo que yo me adhiero al ciento por ciento sobre tres violaciones constitucionales a las enésimas que se vienen haciendo en el país pero vamos al tema vamos al tema el tema de fondo es el siguiente hay una relación muy estrecha entre lo que tiene que hacer la Contraloría y lo que la Procuraduría ojo establece a veces haciendo una suerte de inteligencia de la ley entonces claro ¿qué significa hacer inteligencia de la ley? cuando se tiene alguna duda respecto a la aplicación de una norma jurídica dentro del sector público cualquier funcionario se dirige al señor Procurador General del Estado y le dice frente a esta norma nuestro punto de vista es este quisiéramos que usted nos dé su versión su criterio una suerte de dictamen sobre qué mismo dice esta ley perdone que antes de referirme a su pregunta para rematar el tema ISPA para rematar el tema ISPA hay un problema el señor Procurador General del Estado el 18 de noviembre del 2015 en su primer párrafo dice que se habría violado lo previsto en el artículo 58 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a la en la transacción en la compra-venta que hizo el Ministerio del Ambiente con el ISPA yo discrepo totalmente con ese criterio ahora bien en qué se ampara el señor Procurador para un poco darle gusto al Presidente de la República en su capricho se ampara en que hay una disposición general séptima de la ley de la Procuraduría que dice séptima el Procurador General del Estado podrá podrá es opcional no deberá podrá solicitar a las autoridades funcionarios de organismos de entidades o dependencias del sector público el ISPA y el Ministerio del Ambiente es un sector público la rectificación o modificación de los actos o contratos que se hubieran adoptado con violación de la Constitución Política de la República o de la ley entonces se dice que se ha violado el artículo pertinente en este caso el artículo 58 de la ley cuando fue contra los no había esta ley pero había la ley de licitaciones y esta norma respecto a expropiaciones estaba en esa ley en términos más o menos iguales el último inciso de esta ley que se dice que se ha violado no se ha violado por eso todo el esfuerzo que venimos haciendo o se viene haciendo en el país para decir que el tema tiene tales connotaciones que dice el último inciso Gonzalo Chista para la transferencia del dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público ISFA y Ministerio de Ambiente siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella hubo acuerdo no se requerirá la declaratoria de utilidad pública o interés social eso es todo entonces en este caso al haber habido un acuerdo de las dos partes es muy bueno su aporte no hubo necesidad de utilidad pública y se la podrá realizar por compra-venta se hizo una compra-venta permuta bien pudo haber ocurrido que permute y diga pues el ISFA a ver usted quiere para el Parque Samanes estos 220 mil ¿por qué entonces le debitan a la a la pobreza? es ilegal es inconstitucional es absurdo no se puede hacer así de sencillo de tal manera que aquí viene el problema ¿y qué quiere disimular? como la procuraduría hace la inteligencia de la ley prácticamente le está obligando a la Contraloría que le dé a esta norma un alcance que no tiene eso es todo de esta manera pues yo creo que el tema queda muy claro la transacción se hizo de acuerdo con la ley y simplemente el señor estilista mucho más claro y mucho más puntual ¿qué opina usted del tema que le he invitado a que analice es Contralor? ¿qué le está debiendo el Contralor Poli en este caso al país? así le preguntan yo diría que lo que le está debiendo y hago un llamado público a la Contraloría una institución a la cual yo la respeto mucho a la institución para que en el caso en donde ya ha hecho referencia a investigar el tema de esta trilogía simplemente en un examen y pido puntualmente en un examen inmediato especial se analice se verifique se establezca cuán idóneo fue el tema de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas ahí está el kit del tema el señor presidente de la república en más de un enlace acompañado del señor pareja y a Nuzeli inclusive le dijo que él hable que él le explique que gracias gracias a la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas porque ahí pasaban unos videos y había unos derrames que vergüenza como han estado pero debían haber dicho ya estamos aquí nueve años pues en el gobierno la vergüenza es contra nosotros mismos pero bueno todos esos enfoques todos esos pantallazos dijo tenemos ahora una refinería cuyo valor comercial es y que se me oiga en la contradoría está dicho públicamente que el valor comercial gracias a la inversión de mil seiscientos millones es ahora de ocho mil millones ocho mil millones lo dijo el señor ya Nuzeli a pedido del presidente el presidente dijo si son ocho mil millones explique el señor ya Nuzeli muy bien pareja ya Nuzeli si la refinería de Esmeraldas es un activo para el estado que vale ocho mil millones Gonzalo y amigos abogados sentido común la rentabilidad de ocho mil millones anual póngale en materia petrolera muy moderada diez por ciento la utilidad que debe dejar la refinería de Esmeraldas potenciada por ese ochocientos millones son ochocientos millones que ya no serviría para financiar el cincuenta por ciento del tema Manaví pues no es cierto está mal administrada entonces un complejo de ocho mil millones que tenga un rendimiento que reciba caridades permanentes del estado central para poder sobrevivir entonces en la refinería del pacífico también claro y lo mismo bueno para concentrarnos en esto este rato ¿cuánto ha pagado de impuestos la refinería del pacífico? nada pues obvio se comieron mil doscientos millones y es un terreno aplanado en un estadio gigantesco entonces volviendo al tema volviendo al tema del análisis ¿quién tiene que sancionar estos actos? primero se supone que Contraloría debería ser el órgano de control de cuentas ¿qué le debería la Contraloría instaurar? entonces este rato un examen especial simplemente y ahí vamos a descubrir ojo ahí vamos a descubrir esos desvíos de recursos ¿no? porque aquí estuvo Fernando Santos la semana pasada y él dijo este rato los valores de instalar refinerías dadas por ese gran instituto de California son doce mil dólares por barril él dijo aquí una refinería nueva 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 cero por ciento de recorrido o sea flamante cero kilómetros de cien mil barriles debería costar mil doscientos millones y hemos gastado en la rehabilitación de esta refinería mil seiscientos millones algo así y el señor pareja de Ancena dijo gracias a que hemos gastado estos mil seiscientos tenemos ahora un activo de mil doscientos de ocho mil millones entonces la Contraloría con la versión oficial de ellos porque aquí tienen que justificar ¿no? porque aquí sí aparece este temita ¿no? de los sobreprecios de los sobreprecios lo que acaba de decir de León Rortón que al inicio de esta cadena ¿qué dijo él? pues tres ofertas la una la una tan alta descartada la otra no cumple los deberes técnicos la más baja entre comillas esa se le da ¿no? ¿qué es lo que se descubrió en el Brasil? pero si es patético que siempre las tres empresas estaban vinculadas entre sí hicieron un pool de las veinte empresas constructoras más grandes de Brasil las más importantes privadas y les dijeron muy bien tienen que darnos un tres por ciento para financiar al partido de los trabajadores y entonces ustedes se reparten las licitaciones ¿no? ahí ahora gana una ahora gana la otra en el puente gana la otra en el estallo gana la otra en la carretera gana la otra en el edificio tal gana la otra y se repartieron las empresas privadas más serias entre comillas de Brasil pero claro la burrocracia brasileña de IAPA en lugar de poner un precio tres por ciento más para que de ahí salga la comisión para el partido no le puso tres por ciento más le puso cincuenta por ciento más posiblemente y entonces de ahí salen pues los miles de millones de dólares que van dando la vuelta del mundo con esta contratación viciosa y perniciosa al parecer esa práctica se ha trasladado al Ecuador y entonces claro los presos en estas contrataciones directas con los estados con empresas del estado la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública tiene una cantidad de excepciones para que se haga la contratación se contrata de forma directa porque es una empresa del estado desde luego de otro país en esa empresa del estado entre comillas del otro país están pues los grandes inversionistas del otro país esto es un camuflaje entonces la contratación ahora tiene la gran oportunidad porque el contratación ya lo ha predicho que al mirar qué ha hecho esta trilogía en Petroecuador cuánta plata se ha gastado en demasía tomando el dato que ellos dicen la refinería comercialmente ahora vale ocho mil millones hemos gastado mil seiscientos o mil quinientos lo que sea pues entonces debe producir una utilidad conservadora pues del diez por ciento ochocientos millones al año ok y si está en pérdida entonces qué mismo pasó cuánto mismo se gastó qué vinculación hay con estas empresas que se han formado para efectos hay un dato también quien tiene que demostrar eso la Contraloría tiene que comprobar si es muy fácil y hablando de la Contraloría mire aquí hay una cosa que no ya no tengo no 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 simplemente mire aquí con mucha hidalguía un ingeniero Novoa de la Contraloría al hacer el examen especial del proyecto emblemático del presidente Correa pues el proyecto de control de inundaciones de Arranjal Candenar y Bulugulo hay seiscientos millones ahí con las empresas chinas qué dice en el índice en el índice dice las resoluciones emitidas para declarar bajo régimen especial de las contrataciones de la construcción de todo esto no sustentan la conveniencia y viabilidad técnica los planes operativos anuales no fueron no contienen los elementos los contratos de construcción de los sistemas etcétera no se encuentran adecuadamente establecida en el en la en la fórmula de reajuste de precios no se justifica la contratación de personal para la fiscalización y supervisión el título profesional del servidor contratado como gerente no es compatible con las funciones que desempeñan en el portal de compras públicas no se encuentra publicada toda la documentación considerada relevante las funciones establecidas para la fiscalización en los contratos hacen referencia a una reglamentación derogada el plazo de entrega del anticipo estipulado verá que en el anticipo están las coimas se contraponen con lo dispuesto en la ley los porcentajes de varias multas fueron modificados al momento de la suspensión del contrato la falta oportuna en la obtención de licencias ambientales causó un retraso la cenagua no afectó oportunamente el pago del anticipo etcétera y sigue todo un testamento todo está mal eso dice un informe en la contradiaría ¿qué ha hecho la asamblea? lo que decía las comisiones de la asamblea ¿qué hace la asamblea si debe tener esta información? llámenle proyecto emblemático del presidente Correa ¿no? control de inundaciones vean ustedes vean ustedes vean ustedes señoras y señores lo que está ocurriendo en nuestro país con razón el abogado León Roldós dijo lo que dijo para mí para mí llámese Bravo pareja Januseli o Melisale son una especie de comodines o alguien podría decir groseramente no habría querido decirlo sicarios en la cocción ellos son actores secundarios van a ser investigados todavía no están sindicados puede ser que luego de los de Karen Santos van a ser sindicados de una investigación por sus declaraciones patrimoniales y porque tienen compañía Oshor el problema no está ni en las declaraciones patrimoniales ni en las compañías Oshor el problema está en los sistemas de corrupción que caracteriza la contratación pública del Ecuador con estos regímenes de sección como el de Petro Ecuador con invitaciones a tres ofertantes en lo cual presenta un ofertante los otros dos no van o una oferta es tan alta tan beneficiosa respecto a otra porque luego se agregan diferencias contractuales es muy parecido a quien es responsable del mercado de la droga el que distribuye el que está abajo el que permite la foto porque la policía lo ficha con la foto o el que maneja el mercado yo creo que aquí el sistema es el corrupto yo creo que esto hay que enjuiciar al sistema de Petro Ecuador un sistema de corrupción por las declaraciones patrimoniales de unos funcionarios perdón subalternos aunque se llame ministros cuando en el sistema lo conjunto simplemente es desviar la atención de la materia exa FM este es el modelo que ha estado predominando antes incluso de los nueve años ya comenzaron a utilizarlo y nos hemos dejado señor doctor García nos hemos dejado estamos entontecidos pero no por el dinero entontecidos viendo cómo se llevan la plata cinco vivos en esta república hasta cuándo doctor García qué indignación caray bueno yo creo que evidentemente todavía le apostamos a la institucionalidad pese a que se ha desinstitucionalizado el país y yo creo que se ha apostado por un esquema corrupto un nivel de corrupción que ha superado y esto es grave un sistema de corrupción que ha superado al sistema de corrupción anterior que teníamos mire ahora es como que escogiéramos los socios más pícaros para para realizar las actividades estatales una empresa china es sancionada por el banco mundial por corrupción y nosotros le vendemos el hotel quito por ejemplo una empresa brasilera genera todo un esquema de corrupción impresionante que le costó hasta el puesto ahora a la presidenta y nosotros le entregamos el metro una empresa bueno y así vendemos 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 activos a precio de nada como el el metro por ejemplo que empresa brasileña Odebrecht Odebrecht por cierto el principal de Odebrecht está preso en Brasil por temas de corrupción y acá es nuestro contratista estrella ojo porque en este tema no se escapan tampoco los gobiernos seccionales que estamos haciendo hay un sistema generalizado de corrupción que evidentemente nos está ahogando y como usted dice lastimosamente no se hace nada los actores políticos están más preocupados de otras cosas por ejemplo a mí me parece sí muy grave lo que está pasando con el ISPA pero carajo no dicen nada de los 1700 millones que se llevan del IES pues o sea parece que todo el problema del país girará alrededor de los 41 millones del ISPA que por cierto el presidente en su momento dijo que era una ganga que era una maravilla que habían hecho el mejor negocio del mundo que habían conseguido baratito y ahora resulta que es un atraco pero bueno más allá de eso estamos hablando de 41 millones pero por favor 1700 millones de dólares 1700 es lo que se llevan del IES y nadie dice nada y nuestros actores políticos están queriendo cogerse las faldas de los milicos para ver si es que esos entre comillas dan haciendo el favor hágame la fineza eso no es así evidentemente está tocando las puertas de los cuarteles para desinstitucionalizar y eso tenemos que decir también es así están esperanzados de que los militares reaccionen porque se les llevaron un billete ese es el nivel de discusión política que tenemos ahorita en el país veamos que dice en su tocayo Ramiro Román mire yo quiero adicionar Ramiro a lo que tú dices primero no tienen que investigar los que están dentro de los problemas yo creo que por moral de este país deben renunciar no le pido la renuncia personalmente a cada uno pero yo creo que por decencia por ejemplo al país deben renunciar es la primera parte la segunda parte pero le hacen le hacen un favor un flaco favor pero al país pero pero vea vea Gonzalo porque salen de víctimas doctor no creo que sean víctimas yo creo que son lo que son y que ya sabemos lo que son hay otra cosa la institucionalidad por sobre todas las cosas dice la mayor parte de la población matrimoniada con la democracia pero perdóneme pero de eso a que eso es lo más conveniente para el país ya 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 y hay dudas que nosotros administramos en silencio mire 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 Gonzalo el problema es de que aquí se reencauchan cada vez si hablamos de la refinería del pacífico de la refinería de esmeraldas y ahora vemos contactos en los en Panamá y hay la trilogía que ahora dicen que van a investigar a través de la contraloría y van a pasar a la fiscalía resulta que primero hay que preguntar quien hizo los contratos que estuvo de por medio y quien ahora tiene que investigar pues es la misma persona es la misma persona que era el ministro de aquel entonces no podemos olvidarnos los ecuatorianos pero aquí una cosa aquí un poco al parecer contraloría funciona con la misma lógica que la policía de barrio en el barrio donde todo el mundo sabe cual es la casa donde se expende droga quienes son los que roban y de pronto resulta que solamente la policía no conoce igualito acá acá esperan que esto reviente que sea un petardo mundial que salga en las primeras planas y en ese momento está contraloría investigando el tema el tema de la FIFA el tema de los malos manejos de la federación de contenedor de fútbol era conocido hace años hace años y esperaron que la fiscalía americana procese para la fiscalía del ecuador decir no no espérense un latito voy a procesar yo mire el presidente pide la renuncia mira el presidente pide la renuncia Gonzalo de un funcionario de Bravo de pareja Llanoseli y resulta que no se pronuncia del fiscal general entonces yo digo ¿a quién se refiere? si la fiscalía justamente en la constitución tiene que hacer la investigación ¿cómo puede ser posible que la misma persona se investigue a sí misma? o sea yo creo que hay cosas que no son lógicas en este país no podemos estar así no puede haber jueces ¿y el país permite que se investigue el mismo? pero ¿y él lo hizo? ya lo está haciendo además aprovechando todo el desastre de Manaví y Esmeraldas claro además hay pronunciamientos públicos ahí claro además comparecencia ante la asamblea y los asambleistas aplaudieron hasta con las orejas por supuesto y no les dijeron nada doctor Esgarcía doctor Román doctor Merlo muchas gracias por haber estado aquí a ustedes por habernos sintonizado fielmente durante todos estos días bueno pues que Dios bendiga al Ecuador yo nací en este país llevar alegrías y dolor con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión no le teme al porvenir que no se deja ver